El propio gerente del proyecto La Sirinfantas confirmó en exclusiva para Enlaces Noticias que la familia de Campo 43 del corregimiento del centro será reubicada al confirmarse la vulnerabilidad a la que está expuesta a inmediaciones del pozo 3940. El día de ayer, para el inicio de la perforación de un nuevo pozo en el área de Sirinfantas, se presentó un disconfort para los habitantes que rodean el área donde estamos perforando. La norma nos obliga a reubicar a toda persona que esté por debajo de los 100 metros con respecto al eje central del pozo. Encontramos una familia de dos adultos mayores que estaban por fuera del área de los 100 metros pero que manifestaban disconfort debido al ruido que generaba el equipo. Una vez encontrada la solicitud, procedimos a medir los niveles de ruido que estábamos generando en la vivienda de estos adultos, encontramos que los niveles están un poquito por encima del nivel básico que son 60 decibeles, medimos 62 decibeles, razón por la cual y para conveniencia de las dos personas decidimos reubicarlos. El proyecto explicó que este tipo de reubicación se da en casos de pozos explotados como el 3940 más no para otro tipo de labores de la industria del petróleo. La reubicación para nosotros es obligatoria solamente para los trabajos de perforación. Los otros trabajos en mantenimiento de pozos y modificación de pozos no requieren reubicación pero como nuestro interés es que todos nuestros vecinos estén bien decidimos hacer la reubicación muy a pesar de que no lo requiere la norma. La decisión se tomó por parte del proyecto luego de hacer las mediciones de ruido en el lugar de la vivienda señalada y de la información del enlace de noticias sobre el plantón que adelantaba en el pozo citado la familia afectada.